Los ciudadanos defienden a Venezuela y su soberanía. Exhortaron a los venezolanos a participar en el referéndum consultivo sobre el esequivo actualmente bajo la administración ilegal de Guyana. Los venezolanos tenemos que pensar siempre como venezolanos, no como una ideología política. Si no, nunca vamos a ser un país. Bueno, que sigamos apoyando, que salgamos, que si es algo para nuestro país, debemos defenderlo y apoyar y salir. Sí, si se hace una votación o algo, yo totalmente apoyaría el hecho de que el territorio sea devuelto a nuestra nación. Porque sí, de verdad que es parte de nosotros. Yo siento que es parte de nosotros a pesar de los 21 años que tengo. Aplaudieron la iniciativa nacional para este proceso electoral que convocará a toda la población unida en una sola voz a favor del territorio esequivo. Andrea Pernia, La Noticia.